Música Iniciamos con la agenda olímpica, Nicaragua clasificó a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al imponerse contra la selección de Honduras en la final del Centroamericano de Béisbol que se llevó a cabo en nuestro país Nicaragua logró una catarsis en el campeonato de Béisbol Centroamericano sobre los modestos rivales del ITMO y este domingo completó una campaña perfecta al imponerse 13 carreras por uno a la selección de Honduras Nicaragua obtuvo la medalla de oro además del boleto de participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador en junio próximo Luego de tres episodios Nicaragua ganaba seis carreras por cero y el nocaut parecía cerca mientras que Medrano lucía dominante en la lomita hasta dejar el partido con una ventaja de ocho carreras por cero a su salida en el inicio del quinto episodio El líder de bateo fue Kevin Reyes de Honduras con 538 de promedio El máximo anotador fue Sandy Bermúdez de Nicaragua por su parte el que conectó más honrones fue Lian Miranda con dos El líder de efectividad fue Juan Girón de Honduras con cero coma cero en ocho innings para el comité olímpico nicaragüense Tadeo Rocha Kevin Gutiérrez con la información del campeonato nacional selectivo de levantamiento de pesas masculino y femenino Las pesas tiene el compromiso de definir a la selección que competirá en el campeonato panamericano mayores a realizarse en la ciudad de Bariloche, Argentina entre el 25 de marzo y el 2 de abril Esta es la primera competencia de levantamiento de pesas de América misma que otorgará los cupos a París 2024 Nosotros pensamos clasificar cuatro, cuatro atletas para que ellos vayan a buscar las marcas y así la opción a clasificación para París 2024 Es importante esta competencia porque nosotros no pudimos participar el año pasado en el primer clasificatorio que fue en Colombia Entonces la Federación Internacional te manda a clasificar en cinco eventos de los cuales de los cinco eventos tenés que participar en tu categoría en al menos tres eventos Se espera que unos 12 atletas compitan en el selectivo nacional del domingo de los cuales podrían ser cinco en categoría masculina y siete en femenina De ellos los mejores cuatro resultados conformarán la selección de Nicaragua Posiblemente romper mi propio récord en Envión que está un poco más cerca que son 86 y si puedo intentar pues romperlo igual y pues simplemente quedar entre una de las seleccionadas para ir a Bariloche y pues quizá tener puntos para París Es muy bueno porque hay que esperar pues que sean oportunidades y que dar una mejor posición en Argentina y en el Panamericano Yo primero echarlo todo en todas las competencias que son muy importantes y que dar una mejor posición para poder lograr la clasificación Yo estoy enseñándoles lo que en algún momento mis entrenadores me enseñaron que es a competir con el corazón, a entrenar con el corazón y a dar lo mejor en la tarima Pienso que todos los atletas que van a estar ahí son atletas soñadores que sé que tienen una meta que es ir a los Juegos Olímpicos o tener una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y están entrenando motivados para eso Mi trabajo hoy es enseñarles eso, que entrenen y compitan con el corazón que eso los va a llevar a donde quieran ir La Federación también se prepara para la conformación de sus representantes en San Salvador 2023 Estamos clasificados para los Panamericanos Para los Panamericanos de Chile en octubre, en noviembre tenemos cuatro atletas clasificados pero a los Centroamericanos y del Caribe no tenemos a ningún atleta clasificado porque no se pudo participar en el clasificatorio del año pasado Entonces tenemos la obligación de ir y por lo menos clasificar unos seis o siete atletas El último clasificatorio es aquí en República Dominicana que es del 16 de abril al 23 Entonces tenemos que estar ahí por lo menos con unos diez atletas para clasificar unos seis Kevin Gutiérrez, Comité Olímpico Nicaragüense El pasado fin de semana se desarrolló la jornada 7 y 8 correspondiente al calendario de la Liga de Primera División de Bolígol Femenino donde el equipo Panteras de Managua cumplió su compromiso ante Brumas de Ginoteca y Real Estelí Francela Álvarez nos cuenta Con paso firme marchan las Panteras de Managua quienes no conocen aún la derrota en el desarrollo de estos encuentros El sábado 11 de febrero se midieron ante Real Estelí en el Colegio Nuestra Señora del Rosario Para aperturar el telón, la categoría U19 del conjunto capitalino venció sin complicación a los de casa en los dos sets Por su parte, la mayor tuvo un alargue de cinco episodios convirtiéndose en un energético partido que le sonrió al equipo felino En esta misma fecha, las Leonas de Managua fueron superiores ante Brumas de Ginoteca De igual manera, siguiéndole el paso, Jaguareguán con Tigresas de Chinandega e Indígenas de Matagalpa ante Unán Managua Por su parte, Tiburona de Granada se midió ante Frente Surribas quedando iguales uno a uno en ambas categorías Ya para la siguiente jornada del domingo Leonas, Real Estelí, Unán, Tigresa, Indígena y Frente Surribas se adjudicaron con un triunfo mientras que Jaguare y Panteras ganaron en la Juvenil y Mayor Ahora con estos resultados, la tabla se posiciona de la siguiente manera En la categoría U19, la universitaria de la Jaguareguán tiene en el primer lugar escoltado por Panteras Frente Surte Tercero y Real Estelí de Cuarto En el caso de las mayores, Panteras lidera con 45 puntos con 8 partidos jugados sin derrotas seguido en Leonas con 41 unidades y Jaguares con Real Estelí La selección nicaragüense de taekwondo partirá este 19 de febrero a Heredia, Costa Rica para competir por un cupo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 En este clasificatorio estarán compitiendo 8 atletas uno de ellos es el rankeado número 3 a nivel mundial Elian Ortega en la modalidad de punce tradicional y estilo freestyle Por su parte, en la modalidad de combate está conformado por las Estelianas Crisley Olivas, menos 49 kilos Erika Narváez, menos 57 kilogramos y Fran Aydun Zambrana, en más 67 kilos Al mismo tiempo, estarán presentes Lester Rodríguez, menos 58 kilos Renato Hernández, menos 68 kilogramos David Robleto, menos 80 kilos y Yamil Figueroa, más 80 kilogramos Todos ellos en busca de batallar y ganar este pase a la justa centroamericana Me siento bastante bien Creo que estoy entrenando como tiene que ser Mis sesiones todos los días Estoy cómodo, estoy disfrutando todos los entrenamientos Siento que sí ha habido una mejora desde el año pasado con este tiempo que no tuvimos competencias Ya me sentía como asfixiado de tantas competencias y ahorita este espacio solo de entrenamiento creo que se va a ver reflejado en los resultados del clasificatorio Dios primero se puede clasificar Posteriormente el plan principal es Primero participar en el US Open Después de eso viene el clasificatorio para Juegos Panamericanos Y después, Dios primero, me clasifico en los dos Desde ya estamos planeando una base de entrenamiento en Corea por unos dos meses para yo volver directamente a las competencias y con todo Me siento muy feliz y confiada por la preparación que he tenido últimamente Trabajamos la parte física, la parte del peso que es uno de los factores más importantes creo que a la hora de pelear también pero muy feliz y contenta por el trabajo que he hecho hasta ahora y pues con el objetivo principal que sería clasificar a los Juegos Asimismo, el presidente de la Federación, Salvador Zavala detalló todo el trabajo que se ha venido realizando en conjunto con los entrenadores para lograr esta selección el cual no duda quedarán excelentes resultados La verdad es que estamos preparados ya para partir hacia Costa Rica el 19 Este ha sido un trabajo todo prácticamente del año pasado en octubre comenzamos la preparación con los chicos y yo creo que hasta el momento pues la parte técnica yo creo que estamos ya ajustados para ir a la competencia y también pues dicho de paso como bien lo dije de que aquí estamos de la mano con todas las instituciones a través del Comité Olímpico Nicaragüense el Instituto Nicaragüense de Deportes la UAN y la UNAM Managua yo creo que hemos hecho un buen trabajo de lo que parte la comunicación con las autoridades deportivas y la verdad que para nosotros es un reto totalmente grande este año estamos prácticamente por primera vez en la historia estamos participando en los cuatro eventos simultáneos que se van a realizar allá y yo creo que el Panamericano Infantil es muy alegre, es muy emocionante donde miramos a los niños pues ya que dicho de paso practiqué este deporte y es precioso poder ver a un niño ya en esos niveles de un mundial de un Panamericano la verdad es la cosa que están soñando en grande los niños y nosotros siempre venimos trabajando pues ya prácticamente en lo que se refiere al relevo generacional de igual manera se dio a conocer tres eventos que serán simultáneos en este mismo lugar como el Campeonato Ranking del Mundo Pananseri el segundo Campeonato Panamericano Infantil y el Campeonato Abierto Panamericano esta será la primera vez que más de 80 competidores nicaragüenses tanto en punza y combate participarán en este importante campeonato que otorga plaza y puntos en el ranking a nivel internacional hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias profesionalizarte es un reto personal que lo asumimos como un anmanagua porque confiamos en tus capacidades habilidades y competencias somos parte de la historia del presente y del futuro de la UNAM Managua Universidad del Pueblo y para el Pueblo somos UNAM Managua una gran familia una institución de educación superior que contribuye al plan nacional de lucha contra la pobreza y desarrollo humano en el periodo 2022-2026 somos la primera universidad en ser acreditada nacional e internacional una managua universidad de prestigio y confianza cada año crecemos en oferta educativa cobertura territorial personal docente y administrativo cualificados e infraestructura contamos con nueve facultades un instituto politécnico para la salud el programa de universidad en el campo UNICAM impactamos en 11 departamentos universidad inclusiva e intercultural formadora de profesionales con competencias científico-técnicas y ciudadanas somos el futuro de Nicaragua para el 2023 ofrecemos 14.000 cupos en las áreas de salud humanidades ciencias jurídicas y sociales educación e idiomas ingeniería y arquitectura ciencias económicas y administrativas la facultad de educación e idiomas darán las competencias en la parte pedagógica metodológica a los futuros profesionales de Nicaragua somos ciencias médicas una facultad comprometida con la salud general visual y oral de la población nicaragüense somos humanidades y ciencias jurídicas mantenemos viva la historia transformamos la sociedad y contribuimos a un mundo más justo y equitativo nuestra normativa, metodología y sistema de clasificación del nuevo ingreso estudiantil 2023 está disponible en nuestro sitio web oficial www.unam.edu.ni asimismo el perfil profesional de nuestras carreras las mujeres hemos encontrado la fuerza en la educación rompiendo con estereotipos graduándonos como ingenieras arquitectas dejando un legado para nuestras futuras generaciones somos UNAM Managua una universidad para todos y todas como estudiante de la facultad de ciencias económicas he adquirido sólidos conocimientos para desempeñarme eficientemente en mis prácticas profesionales a futuro me veo incidiendo en las tomas de decisiones de empresas e instituciones Nuestras facultades regionales ubicadas en Carazo, Chontales, Matagalpa y Estelí garantizan igualdad de oportunidades para jóvenes y adultos de las zonas urbanas y rurales de Nicaragua Soy Faren Matagalpa Somos la Faren Carazo Yo soy Faren Estelí Somos educación e idioma Soy Faren Chontales Somos ciencias económicas Somos ciencias e ingeniería Somos humanidades y ciencias jurídicas Somos ciencias médicas Somos Polisar UNAM Managua Universidad por excelencia Pública, autónoma y comprometida con tu crecimiento humano y profesional Somos una universidad multietnica Abrazamos la diversidad en todas sus manifestaciones Somos UNAM Managua Una gran familia A la libertad por la universidad Seguimos con más noticias La Federación Nicaragüense de Triatlón realizará este domingo 19 de febrero el Campeonato de Acuatlón 2023 El Puerto Acese de Granada será el escenario del Campeonato de Acuatlón Nicaragua Bendita y Soberana Evento con el cual Fenitriat apertura su agenda del 2023 Lo haremos en la sede que tenemos autorizado Granada Con la participación de muchos competidores nacionales Y desde luego los preseleccionados que han sido rankeados a nivel nacional Durante el 2022 y este año que estamos iniciando La Federación Nacional se enfoca en la preparación de la selección que representará a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 Dentro de esto se destacan varios atletas que ya tienen un poco de historia Como Faustino Jarkín Se destaca César Gabriel Villanueva Juan Banks Justo Pastor Díaz Nelson Díaz Y tenemos la participación de dos muchachos de Río San Juan Que se han destacado como Anthony Sequeira y Aarón Talavera Kevin Gutiérrez, Comité Olímpico Nicaragüense El polideportivo Alexis Arguello fue el escenario de la inauguración de la octava edición del torneo de baloncesto Carlos y yo en memoria, Gabriela Carballo con el detalle Este campeonato cuenta con la participación de 20 equipos provenientes de todas partes del país Los partidos de la primera fecha se disputaron en el polideportivo Alexis Arguello y el parque Luis Alfonso Velázquez Flores Por lo tanto el tren del norte se enfrentó a May Paisillo Derrotándolo por la diferencia de 53 unidades Sobresaliendo el jugador a Fermi Flaming con 24 puntos, 8 rebotes, 3 robos y 33 asistencias En la misma jornada Jaguares de la One se apoderaron de sus dos primeras victorias ante los equipos de Mineros Con un marcador de 82 a 70 canasta En su segundo juego vencieron a los Tigres de Chinandega con una ventaja de 7 unidades El jugador MVP por los Jaguares fue Jorbi Dong con 15 puntos, 15 rebotes y 17 eficiencia Mientras tanto Leones de Managua concluye sus dos jornadas con buenos resultados Luego de enfrentarse a la escuadra del Apacentro con una buena dominación de los cuartos Por la diferencia de 44 puntos Apoderándose de su segundo triunfo ante los indígenas de Sébaco en el parque Anulfo Barbas Finalizando con un marcador de 62 a 84 unidades a favor de los Leones del Alma Cerrando esta jornada a los Guerreros de Tipitapa Tras vencer a los Tigres de Chinandega por 10 canasta Y estampar su segunda victoria ante el conjunto de León Colocando el tablero de 44 a 54 cesta Favoreciendo a los Guerreros de Tipitapa La Federación Nicaragüense de Sambos realizó el primer evento del año Impartiendo un seminario dirigido a entrenadores y árbitros de las diferentes asociaciones departamentales Siendo el gimnasio de combate de deportes de la Universidad Autónoma de Nicaragua UNAM fue el epicentro que recibió a los dos entrenadores y jueces de las diferentes asociaciones A nivel nacional Teniendo como objetivo fundamental los valores, reglamentos y las diferentes categorías de esta disciplina Como Zambos Deportivo, Zambos Defensa Personal y Comba Zambos Bueno el objetivo principal es transmitir o reproducir un seminario que estuve recibiendo en San José En Alajuela Costa Rica el año pasado como coach nivel 1 Entonces es reunir a los diferentes entrenadores a nivel nacional Y reproducir este conocimiento para elevar el nivel técnico Y una de las cosas fundamentales es capacitar a los entrenadores para realizar posteriormente una Liga Nacional de Sambos Este seminario fue impartido por el licenciado Jairo Silva, juez acreditado para eventos de alto nivel de competencia Arrancamos con el seminario teórico práctico hoy Va a ser en un solo día y posteriormente tenemos dos jornadas deportivas con la Universidad Hermanados con la Universidad, la Federación con la Universidad La jornada en abril Roberto González y la jornada deportiva Marlon Zelaya Posteriormente vamos a hacer el campeonato nacional, tenemos un evento panamericano y el campeonato mundial Muy agradecidas por la participación de las personas que se les invitó Y por las personas que están interesadas en aprender todo lo relacionado al sambo Así mismo se dio a conocer los diferentes eventos que se estarán realizando como federación en los próximos meses Nicaragua se hizo presente en el campeonato centroamericano con DECA 2023 realizado en Costa Rica Con una delegación compuesta por 13 atletas La tropa pinolera se apoderó de 12 medallas en total con primeros lugares para Andrés Cano en más 55 kilogramos Y Liza Sequeira en más 52 kilogramos Por su parte Cristian Sánchez lo consiguió en menos 52 kilogramos cadete Yoy Citi Noco en menos 48 kilogramos Anderson Cano en menos 61 kilogramos Stephanie Arcuello en menos 66 kilogramos Lucía Úbeda más 66 kilogramos Y Leonardo Duarte en menos 84 kilogramos sub 21 En los resultados por medalla de plata se encuentra Paulina Ríos en menos 42 kilogramos Isabel Marenco en menos 53 kilogramos Leonardo Duarte en menos 84 kilogramos senior Yoy Citi Noco en cata cadete Y una más para el equipo femenino de cata sub 21 El equipo de cata femenino senior también trajo medalla Consiguieron bronce al igual que Andrés Cano y Stephanie Arguello en cata individual Del 8 al 12 estuvimos en Costa Rica en San José En lo que fue el campeonato centroamericano con DECA Tuvimos muy buena cosecha de medallas con los atletas juveniles Atletas que vienen participando en diferentes eventos como es el circuito de integración centroamericana en karate Que se han fogueado con atletas centroamericanos y en este evento oficial que es el centroamericano con DECA Se lograron los resultados muy excelentes Como Stephanie Arguello que ganó medalla de oro en su categoría Yoy Citi Noco que son atletas de la selección Anderson Cano Andrés Cano que era primera vez que participaba en un centroamericano Logró su medalla de oro Lisa Sequeira Quedó en primer lugar también primera vez que competía en evento oficial Pero también se les ha dado un seguimiento donde han competido en eventos centroamericanos no oficiales Pues realmente me fue muy bien el campeonato Participé en cinco categorías y de las cuales pude lograr tercer lugar en Cata Equipo Sub-21 Bueno, tercer lugar en Cata Equipo Senior Tercer lugar en Cata Equipo Junior Segundo lugar en Cata Equipo Senior Y gracias a Dios pude lograr primer lugar en mi categoría de combate Menos 66 kilogramos A la delegación se sumaron tres entrenadores y tres árbitros De los cuales Junior Narváez y Adolfo Sánchez obtuvieron sus licencias centroamericanas Kevin Gutiérrez, Comité Olímpico Nicaragüense Ahora es momento de conocer la agenda internacional ¡Gracias! 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 La Corporación Santiago 2023, ya que de alguna manera es el puntapié inicial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en la región de Valparaíso. Estamos muy contentos del trabajo que hemos llevado adelante con todos los municipios, con todos los actores públicos y privados para sacar adelante este evento, el más importante que Chile ha organizado en la historia y que pretendemos llegar y acercarnos a la comunidad y ser el punto de encuentro para encontrarnos, abrazarnos y unirnos en torno a este evento deportivo. Estamos muy contentos de poder estar acá, en esta subsede creemos que es muy fundamental y hemos logrado como gobierno efectivamente descentralizar los Juegos, que no se queden solamente en la región metropolitana, en Santiago. ¡Santiago 2023! ¡Nuestro punto de encuentro! A continuación en nuestro segmento Ciclo Histórico presentamos la historia de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Guatemala 1950. Los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de 1950 tuvieron como sede la ciudad de Guatemala, donde se concentraron 1.390 atletas de 14 países con el debut de Haití, desarrollados el 18 de febrero al 12 de marzo. Los guatemaltecos estuvieron presentes en la primera edición de 1926 y solo se ausentaron una vez, de la misma manera en que esta fue la única fecha que organizaron el evento regional, mientras que El Salvador y Panamá se han adjudicado la sede por más de una ocasión. Hubo competencias en 19 deportes, de manera que la equitación, que había sido excluida en el programa anterior, regresó esta vez junto con la primera aparición de los bolos, aunque a costa del frontenis y softball. El béisbol cubano retornó al trono al igual que el esgrima, el boxeo y la gimnasia, donde arrasaron con todas las medallas. Por su parte, México, que se consagró campeón indiscutible, sobresalió en otros deportes, como la natación, ciclismo, tiro, voleibol y equitación, ubicándose a la vanguardia del medallero con 43 títulos de oro, muy por encima de Cuba, que logró 24 y finalmente Puerto Rico con 12. Nicaragua obtuvo dos medallas en Guatemala en 1950, la primera medalla de oro en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para los nicaragüenses. Mérito que lo logró el boxeador Gustavo Vega Kitsentela, quien fue llevado como sustituto a la justa deportiva. Sin embargo, derrotó en el segundo round al demoledor cubano Félix Triana y logra la única medalla de oro en boxeo para el país. La segunda medalla fue bronce en béisbol. Síganos en las redes sociales y descubra todo nuestro contenido informativo. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!